Ferita de la Esperanza presenta El Sorteo Loto Buenos días queridos amigos Hoy es martes 12 de febrero del 2019 Son las 11 en punto Y les tengo una excelente noticia Honduras fue reconocida por la revista National Geography Por la cuna del chocolate Y de esta manera conocemos los 3 números ganadores De la jugada millonaria de Pega 3 Conocemos el primer número ganador 76 Segundo número 75 Tercer número ganador 54 Los 3 números ganadores de la jugada millonaria de Pega 3 76, 75 y 54 Ahora vamos a conocer los 2 números ganadores de premiados Vamos a conocer el primer número ganador Primer dígito 6 Segundo dígito 5 Número ganador 65 Conocemos el segundo número ganador Primer dígito 4 Segundo dígito 4 Número ganador 44 Los números ganadores 65 y 44 Ahora les tengo una excelente noticia Ahora les tengo una excelente noticia En la noche de ayer Con el número ganador 18 Con su símbolo de sueños Ángel Le entregamos más de 1 millón 100 mil empiras Muchísimas felicidades a todos los ganadores Les deseo mucha suerte en esta mañana Conocemos el primer dígito 1 Segundo dígito 5 Número ganador 15 con su símbolo de sueños ratón Números que lo relacionan 86 y 40 En el cuadro del cuerpo lo ubicamos por la rodilla izquierda Su carta astrológica es cáncer y tauro Conocemos el número ganador para más 1 2 Número ganador para la diaria 15 con su símbolo de sueños ratón Y para más 1 15 más 2 Espero se hayan divertido con nuestros emocionantes juegos Soy Estefan y que el señor les regale un lindo día Las Esferitas de la Esperanza presentaron El Sorteo Loto